de la Cámara, la nueva legislatura. Oye, dime algo, este piso era de Morena. Este era el piso de Morena. Sí, nada más. Y ya. Treinta y tantos diputados. Bueno, ahora tenemos todo el edificio. Y otro cacho, no otro edificio. Es lo que te iba a decir, ¿cuántos pisos del edificio? Pues aquí prácticamente nos quedamos con todo el edificio, salvo la planta baja ahí, que es... El PAN tiene ahí instalaciones de hace muchos años. Y nos dieron otro piso de otro edificio. Ya, pero que está en la gandalle, ¿verdad? De las oficinas. No, bueno, mira, yo no sé por qué a nadie se le ha ocurrido, Adela, que esto se haga como en el Senado. Que haya 500 oficinas iguales, salas de junta, para los trabajos que sean necesarios y ya. Y las apartas, la sala de juntas, la voy a usar, ¿no? Sí, claro. Por apartado. Cada legislatura, llegan, remodelan, cambian. Entonces tienes de chile, de dulce y de manteca. Y además es un gastadero. Bueno, creo que en algún momento tiene que ocurrir ese proyecto. Porque aquí sí hay distintas, ¿no? Sí, no, bueno. Ahora tienes baño. Ya cuando la oficina tiene baño y ventana... Ya es ganancia. Ya es ganancia. ¿Estás de acuerdo? Sí. No, y esta es la verdad es muy... Llevó a cabo la remodelación rocional en los anteriores diputados, de manera muy austera, demostrando que con poco dinero se puede tener espacios muy prácticos, dignos... Pues dignos y a gusto para chambear. Muy iluminados, sin ningún exceso. Ahora, tú ya vas a empezar a traer tus cosas, yo creo, y hacer la tuya. ¿No? Pues, digo, dos, tres fotitos y las fotos de mis hijos, yo creo que nada más. ¿No? No necesitas más. Ahora, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Tuviste que hacer un gran cabildeo, ¿no? Así es la política, para ser el coordinador de los diputados de Morena, que son doscientos... Cincuenta y cinco. Cincuenta y cinco. Sí. Doscientos cincuenta y seis ya, ¿no? Vamos a doscientos cincuenta y cinco, más que se acumule a la semana. Vamos a doscientos cincuenta y cinco. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo te has sentido? Pues bien, es una gran responsabilidad y al mismo tiempo es una gran oportunidad. Es un momento muy especial para el país. Prácticamente el nuevo gobierno entra el primero de diciembre, pero ya se siente el resultado de la elección desde el primero de septiembre en las cámaras. ¿Qué fue cuando entraron ustedes? Nos tocó entrar antes, ¿no? Entonces, pues ya se empieza a ver el sello de Morena, hay mucha expectativa, todos los ojos están puestos sobre nosotros. Y tiene que haber... El reto para nosotros es lograr esta transición de venir siempre a la oposición, de toda la vida. Todos mis compañeros diputados, diputadas, prácticamente todos vienen de alguna lucha en particular, o algunos con una lucha histórica por la democracia, por los espacios, por los derechos de las mujeres. Entonces, tenemos de todo, ¿no? Y ahora hay que aprender. Y ahora tenemos que transitar para convertirnos en la bancada, pues que va a defender la agenda del gobierno, que es la agenda que nos trajo aquí a las cámaras por mayoría, la agenda del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Entonces, va a ser interesante ese proceso. Que es un proceso de aprendizaje, porque también muchos se les ha señalado de que, pues, no han entendido que ya no son oposición, ¿no? Sí, luego se ponen ahí. Incluso a ti también. Sí, no, no, luego ahí este... Y tomar la tribuna, pues sí es el pebre. No, no, pero, 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 mira, por ejemplo, hay de repente que en la instalación, el grito del observador, a ver, no sabes el momento que vivimos. Pues, pues, de muy emocionante, ¿no? Mucha pasión, mucha emoción. Pues, normal que gritaramos, pero, ¡ay, qué barbaridad! Que los diputados... No, hombre, no pasa nada, ¿no? Hay que valorar la actuación que vamos a tener. Y, bueno, no hubo ninguna toma de tribuna. Teníamos un punto de acuerdo sobre la evaluación de los maestros. Tenemos una bancada de cerca de 40 maestros. Pues, todos querían verse representados. Se subieron a la tribuna y no pasa nada. Después la tomamos, todos los grupos parlamentarios, con el tema de las Manuelitas de Chiapas. Nos subimos a defender los derechos de las mujeres. Pero, digamos, no hay ninguna belicosidad en ese tema. Ya que tocas ese tema, ¿no? De Chiapas y del Partido Verde. Pues, como que no se hubiera esperado eso de ustedes, ¿no? Este, dame cinco, este... A ver, ¿cómo estuvo? Pero la verdad, ¿eh? Porque, a ver, ya nadie nos chupamos el tema. No, 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 ya... La neta, la neta. Nadie nos está viendo. Nadie nos ve, nadie nos ve. Exacto. No, a ver, venimos a hacer acuerdos, Madela. Y los tenemos que hacer de manera muy transparente. ¿Cómo garantizamos eso? Con la agenda que tenemos. O sea, nuestra agenda la vamos a cumplir tal cual nos comprometimos en la elección. Y sabemos que tenemos una mayoría. Habrá también reformas constitucionales donde tenemos que construir consensos. Venimos a construir acuerdos. Pero, ¿por qué no construirlo, no? En cada evento. Y no agarrar y decir, vénganse para acá los cinco, porque entonces yo ya... Bueno, ahí... Bueno, primero ocurren varias cosas, ¿no? El Partido Verde dice, se acabó mi alianza legislativa... Con el PRI. Con el PRI, el Verde se ha acercado. Ellos dicen, entendimos muy bien el mensaje del primero de julio. Queremos cooperar con la agenda de la transformación de Morena. Y son bienvenidos. Ha venido mucha gente a Morena. Durante el proceso electoral se incluyó mucha gente a Morena. Sí, pero solo lo sabemos. Y es parte también del éxito que se tuvo el primero de julio, en mayor o menor medida. Lo más importante de las alianzas es, ¿para qué? ¿Para qué las construyes? Y ahí sí, no nos vamos a mover ni un centímetro. Ahora, ¿qué dieron a cambio? La verdad. O sea, porque eso de que la agenda y de los niños con K... Esa era una causa muy noble que yo dudo mucho que ustedes no puedan a pasar. La agenda es pública de Morena. Entonces, y de esa no nos vamos a mover. Es más, pues ya tuvimos el primer evento. La aprobación de la ley de remuneración de los servidores públicos, que fue una promesa de campaña. A 13 días de instalada la legislatura, ha sido una de las leyes que se han aprobado más rápido de la historia. Es más, voy a checar el dato, pero puede ser la que tenga el récord que más rápido salió. Casi siempre las reformas así, las primeras que salían y rápido, tenían que ver con la propia ley orgánica del Congreso. Esta es una ley muy significativa, porque va a terminar con los excesos y abusos sobre el presupuesto en materia de sueldos y salarios. Y, bueno, ahí ya se vio cómo vamos generando consensos. Y entonces, venimos a construir consensos. Hay que hacer los acuerdos de manera muy transparente y hay que cumplirle a la gente. Tenemos que cumplirle a la gente. Todos, la verdad es que todos comemos lo que podemos cuando estamos chambeando, ¿no? O nos traemos comida de donde podemos, etc. Pero esto de, ya, en serio, ¿no? El Topper Challenge, el Thermo Challenge, este... ¿No es significativo el ahorro? ¿Es más simbólico o de qué va? No, dos niveles. Sí, sí son símbolos, porque hay mucho agravio en la gente. Es que ha habido mucho exceso. Porque hemos visto los símbolos contrarios. Hemos visto los excesos, los lujos, los privilegios a costa del erario. Entonces, una sí pueden ser símbolos, pero la otra sí es austeridad, en serio. Aquí en la Cámara de Diputados. Nada más, en menos de una semana dijimos vamos a ahorrar 409 millones de pesos. Y vamos a quitar excesos y privilegios de los diputados, que fue lo que prometimos. Bueno, cancelamos seguros de gastos médicos, seguro de retiro, fondo de ahorro, vales de gasolina, vales de alimentos. Y fue parte del ahorro de 409 millones de pesos. La reducción de la remuneración del diputado cayó en 28%. 36 mil pesos mensuales menos cuestan estos ya diputados de esta legislatura que los de la anterior. No es suficiente porque los agravios son mucho. Es más simbólico. No, bueno, 36 mil pesos mensuales creo que está bien, pero no es suficiente. Vamos a seguir dando ajustes en el tema específico de los ingresos, tema específico de los ingresos de los diputados. ¿Cobran por quincena? No al mes. Al mes. O sea, todavía no han cobrado los diputados. Ya el día 10 ya nos pagaron. Y ya con la reducción. Ahora sí que por Adela. Por Adela. Les pagan por Adela, mira. Por Adela. Y ya con la reducción. Ya con la reducción. Ya con la reducción. Y bueno, vamos a meterle también tijera a la cámara, ¿no? Revisar todo esto. Se rentaban automóviles, se contrabantaban asesorías. Cancelamos la partida de remodelación. Lo que platicábamos al principio. Pues como había lana para la remodelación, por eso tienes de todo. Entonces eso ya se canceló. Y así vamos a seguir. Ahora. Había mucho derroche, digamos. Mucho derroche. Siempre ha habido mucho derroche. ¿Sabes qué pasó? Que se pierde la idea y la conciencia de dónde vienen los recursos públicos. Tenemos que recuperar la conciencia en este país. Como no es tu lana, pues la gastas. No, porque cuando uno se gana la lana. Ni es tuya, ni tiene límites y no rinde cuentas. Y además se te olvida que ¿dónde vienen? ¿Dónde vienen los recursos públicos? De los impuestos que pagamos nosotros. Pues del trabajo de millones de mexicanos. Del esfuerzo y la tenacidad de muchas empresas. Entonces hay que respetar. Los recursos públicos deben tratarse como sagrados. Con total transparencia. Sin ningún derroche. Cada peso. Así lo hiciste tú cuando fuiste secretario de finanzas. Sí, hay una tradición muy distinta. Y además eso demuestra que sí puede funcionar el gobierno con austeridad. Que es la Ciudad de México. Desde que llegó Andrés Manuel en la ciudad. Una austeridad tremenda. Que nosotros continuamos en el gobierno de Marcelo Obrano. Y mira, nadie se escandaliza. Pero el jefe de gobierno debe estar ganando ahorita, si no me equivoco, unos 80 mil pesos. Más o menos lo que ganan los delegados. Entonces ahora el tope que se está poniendo de 108 mil, que es lo que va a ganar el presidente. El debate es, no, es que ¿cómo es posible? Es que con ese salario todo el mundo se va a ir. Porque estamos acostumbrados más bien al derroche. Queremos que la austeridad no sea una moda. Que sea ya un principio de la administración pública. Por eso la segunda ley que presentamos aquí es la ley de austeridad republicana. ¿Para qué? Para que no sea una moda la austeridad. Para que sea una cuestión ya permanente en el gobierno. Ahora, hay gente que está muy profesionalizada en lo suyo. ¿No hay que pagar por eso? Mira, hay algunas excepciones para una especialización técnica. Que te permite un 50% más de lo del gobierno. Pero en general, en términos generales, si vienes a trabajar en el gobierno, no debes de tener la aspiración de querer hacer dinero. Decía una vez al Papa que si te gusta el dinero, pues no te dediques ni a la política ni a la cuestión de la iglesia. Porque por ahí no va. Entonces de repente, pues ya nos perdemos en eso. Y yo digo, no, es que no va a haber gente buena en el gobierno porque están muy mal pagados. Pues tu motivación debe ser, pues ayudar a tu país. Porque además es una satisfacción muy grande. Ahí es que nos mueve como personas. ¿Qué buscas en la vida? Si a ti te mueve el hacer riqueza que es legítimo, bueno, pues vete al sector privado y ahí desarrollas tus habilidades empresariales. Entonces, que seas un emprendedor y que te vaya muy bien. Pero si te mueve otra cosita, que es ayudar a tu entorno, ayudar a la gente, que tu país mejore, pues no puedes tener, es incompatible tener la aspiración económica y la aspiración del servicio público. Sí hay que tener dignidad. Sí, a eso voy. Hay que estar bien pagado. Con dignidad. Que vivas tranquilo, ¿no? Precisamente para que te dediques a esto. ¿Para que puedas hacer tu chamba? Pues si es una chambota, son muchas horas, contra lo que se piensa que no hacemos nada. Hombre. Sí hay sacrificio de la familia, sí hay hasta cierto punto cierto sacrificio en tu nivel de vida, pero si a ti te mueve en la vida, si tú tienes esa aspiración, ese motorcito, pues te da una satisfacción también muy grande. Ahora, ¿cómo? Hay que reivindicar a la clase política, ¿no? A los políticos, digamos. Y viene ahorita una nueva generación y clase política. Vamos a intentarlo. Eso es bien importante, porque de pronto dicen la política. No, no es la política, son los políticos, ¿no? Sí. Esta clase política. Sí, vamos a... Tenemos ese reto. No es fácil. Por ejemplo, los diputados son los peores evaluados. Sí, por eso. Por esta gran cantidad. Entonces, vamos a hacer un esfuerzo por cambiar esa imagen. Sí, estamos muy conscientes de la imagen, del déficit de credibilidad que hay en la opinión pública. Y vamos a trabajar por resarcirlo. Aquí, digamos, el punto de medición o el punto de referencia para la gente, pues va a ser finalmente, porque a eso venimos aquí, aprobar leyes. ¿Qué tipo de leyes se van a aprobar? Y también, ¿cómo nos conducimos como diputados? Yo creo que con el tema de la austeridad, con el terminar con los moches, que es la corrupción institucionalizada... Es que ahí es donde está el problema, ¿no? La corrupción, los moches, etcétera. Ya no tanto en el salario, ¿no? Si me permites, digo, entiendo. Sí, sí, sí. Pero lo otro es lo que... Sí, que eran los moches para explicarle a la gente. La Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto. Ah, pues esto algunos diputados lo leyeron, como que tienen derecho a apropiarse de parte del presupuesto de todos los mexicanos y ellos destinarlo a su antojo. Y entonces, pues simulaban como que había un proyecto, se lo daban al constructor favorito, con la compresividad del presidente municipal o del gobernador, y regresaban el dinero. Eso es el moche. O sea, yo creo que una aduana importantísima va a ser la aprobación del presupuesto, ¿no? Sí. Para todos. Ahí sí va a ser como la prueba. La prueba de fuego. La prueba de fuego para... Ahí vamos a saber de qué están hechos, ¿no? ¿Cómo le damos garantía a la gente de eso? Importante. Pues de que no haya una noche de locura donde al otro día aparezcan el montón de proyectitos inventados. Por cierto, que se publican hasta febrero, para que nadie se dé cuenta. Y entonces ahí viene la fiesta de los moches. Se lo vamos a terminar. ¿Por qué? Porque además hay un esfuerzo muy importante en materia de austeridad y combate a la corrupción, que va a ser la fuente de financiamiento de los programas que comprometió el presidente electo. Entonces, no por darle gusto a algunos diputados con el tema de los moches, se va a dejar de instrumentar los programas, por ejemplo, como la pensión de adulto mayor o el programa de jóvenes construyendo el futuro. No. Vamos hacia programas que sí tengan impacto en la mayoría de la población. ¿Por qué este absurdo de 20 millones para el diputado para que vaya a su distrito o a su municipio y que termina siendo una casa de cultura que nunca funciona o arregla un jardincito que cuesta no sé cuántos millones o proyectitos que no tienen impacto en la comunidad. Vamos porque el presupuesto se usa en programas que sí generen impacto y son los que está proponiendo el presidente electo. Ahora, ¿por dónde van a empezar? No, ya empezamos. Ya tenemos una ley, la Ley de Revolución de los Servicios Públicos. La del presupuesto que insisto iba a ser... Viene la Ley de Austeridad, justamente para que bajo los criterios de la Ley de Austeridad ya se haga y se calcule el presupuesto de versos 2019 y esto sea permanente. Que nos acostumbremos a que el gobierno es austero y no quedarnos con esta idea o a lo que estamos acostumbrados que el gobierno siempre representa excesos, abusos y privilegios. Ahora, tú estudiaste finanzas, ¿no? Sí, yo soy economista. Tú eres economista. Y tú dijiste que el país lo estaban entregando en... ¿Quién era? En ruinas. En ruinas. Y, pues eso, a ver, México es un país importante, ¿no? Entonces, pues eso repercute en todos lados si los mercados reaccionan a ciertas declaraciones y a ciertas declaraciones que también hizo el presidente electo. México no está en ruinas, ¿no? A ver, te voy a decir qué pasó. Te voy a decir qué pasó. Te voy a decir qué pasó. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y dice, esto está maravilloso. Ya está en piloto automático, les dejamos el andamiaji listo, ya hicimos las reformas, el país va a todo dar, se sacaron la lotería. Pues no. Yo dije, a ver, a ver, a ver, el balance de la gente es otro. Si fuéramos tan bien, como dicen, entonces, ¿por qué el resultado electoral del primero de julio? La percepción es otra. Y creo que la realidad es otra. Entonces, pues yo doy datos de la realidad. Tenemos una crisis de derechos humanos, que no podemos negar, de violencia. 240 mil muertos en los últimos 12 años. Y todos los días tienes escándalos de eso, que va a costar mucho trabajo revertirlo. El tema también económico, bueno, puedes decir, tenemos finanzas públicas sanas. Sí, pero finanzas, pregúntale a las familias si tienen finanzas públicas sanas. Pues no. Que no se refleje en su cartera. El poder adquisitivo de la mayoría de la población ha caído en un 70%. El empleo no alcanza para todos. La economía ha crecido en promedio 2% en los últimos 30 años. El PIB per cápita, pues es menos de 1%. A una familia estaba leyendo cifras de la OSD. En una familia de bajos recursos, subir al siguiente nivel, si seguimos con este ritmo de crecimiento económico, tardaría 300 años. Entonces, no podemos quedarnos con, ah, todos tenemos finanzas públicas sanas. Sí hay establecimiento económico, y eso es algo que se agradece, y eso es algo que funciona y ayuda a construir. Porque además tuvimos muchas malas experiencias en eso. Sí, sí. Ahora, yo questiono. Que no es el caso, ¿no? No es el caso. No es el caso. Eso ayuda y además hay optimismo en los mercados. Pero a ver, nada más le rascas poquito, a ver cómo están las finanzas públicas sanas. Tienes un endeudamiento acelerado en esta administración, de 10 puntos del PIB. Te da una cifra histórica de deuda, 10 billones. Y ya, prácticamente la duplicó esta administración. Y tú dices, ¿y dónde está la lana? ¿Por qué? Porque al mismo tiempo ves la cifra de inversión pública. Tú dices, tú te endeudas para invertir. ¿Cuándo se endeuda una familia, por ejemplo? O sea, con crédito hipotecario, para comprarse una casa, o comprarse un coche. Bueno, la inversión pública, ¿verdad? Es la más baja en este año, desde 1942. 1942. O sea, mucha deuda, poca inversión. Posa el despilfarro, el abuso, el crecimiento del gasto corriente indiscriminado. Entonces, bueno, Finanzas Públicas Sanas, híjole, con mucho esfuerzo. ¿Qué hicieron este año? Tiraron la inversión para decir, no, ya está mejorando el tema de la deuda. El año pasado estuvimos en Focus Amarillos, por el crecimiento tan rápido de la deuda. Yo hasta puse en el Senado un reloj así muy grande, que le llamé el empeñadero. Que medía en términos reales el crecimiento por segundo de la deuda. ¿Por qué se hizo? Para llamar la atención de que estamos viviendo el periodo de sobreendeudamiento más importante desde López Portillo. Entonces. Que la deuda no es mala también para que la gente entienda. Y supongo que este gobierno va a usar deuda. Sí, claro. La deuda se tiene que usar para hacer cómo funcionan las pequeñas empresas o cómo funcionan las familias. Cuando pides prestado para comprar una casa, para comprar un automóvil en la empresa, pues para ampliar tu planta productiva, para crecer. Que te dé ingresos mayores en el mediano plazo. Si te endeudas para pagar la quincena o para pagar, entonces entras en un círculo vicioso perverso. Donde no te alcanza y terminas contratando deuda, como ya ocurrió en este país, para pagar los intereses de la deuda. Ya en México en este año, el tamaño de los intereses que pagas es mayor a todo lo que invierte el gobierno. Ya cuando estás en ese nivel, ya no van bien las cosas. Entonces, di datos de economía, di datos de violencia, di datos de pobreza y di datos sobre un tema que me preocupa muchísimo, que son los jóvenes. Tenemos la generación más grande de jóvenes de toda la historia de México. Y no nos preparamos para ello. Cada año el sistema educativo en la educación media superior expulsa 700 mil jóvenes. 700 mil. Por eso tenemos 8 millones que no tienen oportunidad ni de estudiar. Ni de trabajar. Ni de trabajar. Piensa qué van a pasar a esos jóvenes en 15 años. Ahora, ¿qué van a hacer con el tema educativo? Bueno, jóvenes va a haber un programa para romper ese círculo vicioso de que no entran al sector productivo porque no hay oportunidades, porque no tienen experiencia. Y no tienen experiencia porque nadie les abre la puerta. Ese es el objetivo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que va sobre 2.3 millones de jóvenes. Al mismo tiempo, el programa que hicimos aquí en la ciudad, que eso me da mucho gusto, de becar a todos los jóvenes en preparatoria, que es donde abandona el sistema educativo, se va a hacer a nivel nacional. Y todos los estudiantes de educación media superior en preparatoria pública en México va a tener su beca. Es una de las propuestas del presidente. Entonces, con eso, vas a evitar que más jóvenes abandonen el sistema educativo. Que tengan que desertar. ¿De cuánto va a ser la beca? ¿En qué tiene que...? 800 pesos mensuales todo el año. Entonces, con eso vas a detener la deserción. Mi pregunta es la siguiente. ¿Con la beca ustedes confían en que los jóvenes van a seguir en la educación? Eso lo tenemos probadísimo. ¿Qué pasó en la Ciudad de México? La deserción se cayó a niveles bajísimos, 4 o 5 por ciento, que ya es comparable con el país que quieras. Datos de la UNAM y del Politécnico evaluando el programa de becas que hicimos en la ciudad. Entonces, si eso pasa a nivel nacional, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el resultado? Que el promedio de educación de los mexicanos se va a incrementar. Y el hecho que un joven tenga preparatoria terminada, la perspectiva de vida que le da es completamente distinta a que solo tenga la secundaria. Absolutamente. Ahora, el próximo secretario de Educación, Esteban Moctezuma, ya dijo que va para atrás la reforma educativa. Ya punto y se acabó. No se va a quedar ni una coma. Así lo dijo. Ahora, ¿qué van a hacer? Eso lo dije yo. Eso lo dijiste tú. Ok, perdón. Y me agarraron como piñata emocionario. Ok, ni una coma, dijiste. ¿Por qué? A ver. Hay que entender qué está pasando. O sea, ya no va a haber evaluación, va a desaparecer el Instituto de Evaluación. A ver. A ver, ahí va. Parte del primero de julio de lo que ocurrió también es una victoria del magisterio. Hay mucho agravio en los maestros del país. En la gran mayoría. Bueno, se unieron para apoyar a Morena, pues prácticamente todos los, hasta los extremos en el magisterio. El sindicato oficialista y la CENTE. Todos coincidieron con Morena. ¿Por qué? Porque se sienten ofendidos, se sienten agraviados. La reforma educativa en el fondo fue una reforma laboral para tener el control político de los maestros. Tal cual. Hay que decirlo lo que es. Lo que es. Entonces, tienes que construir un nuevo. O sea, sí hubo una parte laboral, pero también una parte educativa. Sí, pero si te sientes agraviado en tu vida. Para mejorar la calidad de la educación. Todo lo demás, ya, lo contaminas. No crees. Y eso fue lo que pasó. Dicen, es que hay algo rescatable, pues puede haber cosas rescatables. Pero es tan profundo el agravio que si no cierras ese capítulo, si no haces esa reconciliación, si no construyes un nuevo consenso, no vas a poder avanzar hacia adelante. Y es absurdo pensar que tenemos que seguir con esta reforma donde tienes al magisterio en contra. No hay manera de que ganes una guerra cuando tu ejército, tus generales y todos, pues están molestos contigo. Los maestros, a ver, ¿por qué no pensar en una reforma donde los maestros se vuelvan los líderes del cambio de la educación en México? Donde tengan los incentivos ellos a estar mejorando continuamente, a tener una profesionalización permanente. A que tú digas, yo soy maestro, yo quiero hacer un examen para subir al siguiente escalafón y quiero tener mayores ingresos. ¿Por qué no? Hay que poner, hay que hacer una ley así. Pero ¿estás de acuerdo que el magisterio es una vocación? Sí. Y se perdió porque se fueron heredando plazos. No, no, bueno, esa es una parte que eso no tiene que volver y eso, esas son lácteos que hay que descerrar. Pero no, la vocación del maestro, ahí está. Te lo digo porque mis mamás maestras, mis tías son maestras, todas mis familias de maestros. La vocación ahí está, está intacta y es algo que hay que rescatar. Y reivindicar también. Hay que reivindicar, por eso yo digo que tenemos que cerrar ese capítulo y abrir uno nuevo, construir un nuevo consejo. Ahora. ¿Se van a acercar el Vester Gordillo? A todos los maestros tenemos que construir un consenso para una verdadera reforma educativa. Y ya no que tenga como objetivo por detrás control político. Vayamos en realidad, en serio, ver qué necesitamos hacer para que los niños y los jóvenes tengan una mejor educación. O sea, va de nuevo todo. Va de nuevo todo. Pero construir una nueva legitimidad. Es el tema más importante para el país. Como está, no va a funcionar. O sea, va a desaparecer el Instituto de Balboa. A ver, quitas esto y construyes algo nuevo. Con un nuevo consenso. Que sí funcione, con una gran legitimidad. Que cambie por completo los parámetros con los que se hicieron. Basta desprestigiar al maestro. Mira lo que pasó. Yo te voy a decir qué creo que pasó. Estamos en la era del conocimiento. ¿Qué distingue a esta época de la humanidad de otras? La velocidad con la que se genera y se transmite el conocimiento. La información. ¿Cuál era el rol tradicional del maestro? Era el proveedor de información y de conocimiento. Eso ya cambió. Porque de repente tienes niños en el aula que tienen más información que tú. Bueno, sin duda. Entonces, ¿y nosotros tenemos en nuestra imaginación cuál es el maestro ideal? ¿Qué maneja tecnologías? ¿Qué está actualizado? Pues sí. ¿Qué hemos hecho para llegar a este maestro? Nada. Pues tenemos que formarlo para llegar a ese ideal de maestro. Entonces, tienes que construir un servicio profesional para que eso vaya ocurriendo. Para que la profesionalización... En lugar de que el maestro le tenga miedo a la evaluación, él tenga todos los incentivos para tener una profesionalización permanente. Y que llegue al punto que diga, a ver, yo quiero ascender como maestro. Toda mi vida la voy a dedicar aquí. Y quiero tener reconocimiento y quiero tener mejores ingresos. Sí, porque si no, ¿cómo lo transmites? ¿Por qué no hacerlo? Se puede hacer. Hay que hacer... Hay que poner los incentivos adecuados. A mí me gusta recordar otro pasaje de la historia de los maestros. Cuando llegó López Mateos como presidente, los maestros que había en el país eran los que había reclutado todavía más con celos. Muchos de ellos ni primaria completa tenían. Los maestros eran perseguidos después de la revolución. Los grandes caciques no querían que entraran a educar a los mexicanos. Y dice López Mateos, a ver, quiero que en mi sexenio todos los maestros tengan educación primaria. Fíjate, todos los maestros del país. Y hace la normal más grande del mundo. Entonces todos los maestros venían, hicieron el calendario porque tuvieras un verano largo, venían a la Ciudad de México, se actualizaban, se capacitaban, iban completando su primaria y además tenían un nivel salarial distinto. Total, pues que se logró la meta de que todos los maestros del país tuvieran primaria completa. Yo digo que estamos en una situación parecida. Tenemos ahora que profesionalizar de manera distinta a los maestros. Porque seguimos con la promesa para ellos de que estudias cuatro años tu licenciatura y puedes dar clase el resto de tu vida. Ya no, eso ya no funciona. Es como los médicos. Si un médico no se actualiza de manera permanente la tecnología y todo. Todos los días y todo el tiempo. Adiós, no funciona. Y cada vez hay más especializaciones. Así es ahora ya la profesión de maestro. Pues ojalá. Hay que hacer esa preparación. De otros países que estaban peor que nosotros que Corea. Bueno, ¿y cómo le hicieron? Con la educación. Sí, sí, sí. Pero no diciéndole a los maestros. A ver, como no checas tu formación con lo que yo tengo en mi cabecita, te voy a evaluar. Entonces, si no llegas a esto, entonces te vas. Así no jala. Es que un maestro tiene que tener conocimiento para poderlo pasar, transmitir. Bueno, no por supuesto. Y si no pasan una evaluación. Pero, a ver, nadie... Yo creo que la famosa palabrita la permanencia, que a mí tantas veces me lo dijo el Bester Gordillo. Pero, pues, era una evaluación, otra evaluación, otra evaluación. Pero, pongámoslo al revés. A ver, no lo pensamos en esos temas. Que no sea punitivo, dices. Que sea... A ver, imagínate un caso. Bueno, que sea... Tengo un ejemplo en la mente, pero no lo quiero poner. Mejor. Bueno, que los maestros pidan la evaluación porque para llegar a otro escalafón, que es otro nivel de reconocimiento y de ingreso. Y que digas, a ver, estoy hablando al aire, ¿no? Que cada cinco años tú tengas la oportunidad de ir subiendo en el escalafón. Que dice, ok, yo me voy a dedicar toda mi vida a ser maestro. Si me va muy bien, puedo subir a tantos niveles y llegar a este ingreso y jubilarme. Y entonces que cada tres años, cada cinco años, tú tengas la oportunidad de ir a hacer un examen para demostrar que tienes el nivel de preparación. Y que puedes pasar a lo otro. Y entonces, pues, todos los maestros van a estar en eso. En lugar de que estén, oye, ahí vienen estos cuates, no sé si me voy a quedar. Es un agravio porque si les cambian radicalmente las reglas del juego. Yo no creo que es a palazos. Yo creo que es poniendo los incentivos adecuados. Los maestros están a favor de la evaluación. Pero no una evaluación en esos términos. La evaluación que digo yo tiene que ser un insumo permanente para la profesionalización. ¿Por qué? Para que en una evaluación veas qué es lo que le falta a nuestro. Y eso lo utilices para su profesionalización. Oye, el nuevo aeropuerto, es que ahora que llegabas, vi que tenías un documento ahí en tu escritorio del impacto ambiental, el posible impacto ambiental. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Nación 321, un programa para mexicanos millennials. Contenidos para construir un mejor país. Nuevo horario, jueves 10 de la noche. Porque reconoces lo importante. El financiero Bloomberg. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, el nuevo aeropuerto, es que ahora que llegabas, y que tenías un documento ahí en tu escritorio del impacto ambiental, el posible impacto ambiental. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? A ver, lo que no quiere el presidente electo es que llegue con una camisa de fuerza, es decir, no cuestiones, no mires, tú tienes que seguir adelante con esto, porque es muy importantísimo para el país. Sí, sí lo es, ¿no? Claro que lo es, sin duda. Pero lo que pasa es que no todos entendemos por qué es importante. Entonces, cuando nos dicen una consulta, pues hay mucha gente que quizá no viaja en avión y no le importa, y no entendemos, o sea, por qué es importantísimo para el país. Entonces, esto de la consulta, cuando no tenemos ningún tipo de conocimiento al respecto. Bueno, puedes tener, la idea es que se tenga información, que la gente puede opinar, como lo hicieron en París o como lo hicieron en Berlín. Hicieron una consulta en las ciudades para ver qué opinaban de esto, porque tiene impacto en la vida de quienes habitan por ahí. A ver, tema aeropuerto. ¿Qué es en el fondo? Es una discusión de política pública. Entre una opción del actual gobierno y una opción que plantea el nuevo gobierno. ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, primero, sacar bien las cuentas. ¿Cuánto va a costar cada opción? En el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el que está construyendo el presidente Peña, salieron y dijeron, va a costar 169 mil millones de pesos. En Ayano. Está llegando a los 300. Y yo digo, a ver, hagamos un ejercicio. Imaginemos, les hablamos a todos los contratistas, los invitamos aquí, los sentamos en la mesa y les decimos, a ver, jóvenes, tienen que terminar en tiempo, forma y costos los contratos que tienen ahorita. ¿Sabes cuántos van a querer quedarse? No, ninguno. ¿Por qué? Porque el reto técnico de la construcción del aeropuerto ha sido muy importante. Eso ha tenido impacto en costos y se ha retrasado la obra. Nada de que nos deba espantar. Pero, ¿cuál es el costo final? Nadie te lo puede poner en la mesa en estos momentos. No sabemos. Porque, además, no se incluye en ese costo el impacto que se tiene de cerrar el aeropuerto actual y de cerrar el aeropuerto de Santa Lucía y hacer la infraestructura hidráulica necesaria para que la zona del aeropuerto siga siendo su función de receptor de agua. Es como el riñón del Valle de México. Entonces le vamos a quitar el riñón. No. Hay que tener infraestructura para que siga teniendo esa función. ¿Cuánto cuesta eso? No sabemos. Ahora, esas son las malas noticias. Las buenas noticias. Entre la terminal que se está construyendo y la carretera de Texcoco hay 700 hectáreas. Si se llevara a cabo ese aeropuerto, ¿sabes el valor potencial que tiene esa área? Puede haber centros comerciales, hoteles, centros de convenciones. Tremendo. Te puede generar muchos ingresos. Entonces, hagamos bien las cuentas para que se puedan tomar decisiones. ¿Tú las hiciste bien con la línea 12? Sí. De hecho, ahí lo que se presenta como una desventaja fue una gran ventaja. Si tú ves ahorita la línea 12, es la única que tiene los trenes impecables. Y hubo litigios. Pero también hubo litigios ahí. Hubo sobrecosto. No, no, no. Al contrario. Fue una obra que se contrató que se dice llave en mano. Que tú dices, ¿cuánto cuesta? Cuesta 10 pesos. Tanto idealista para usar. Si te pasas, es tu problema. Por eso fueron los litigios. Que costó más, pero eso fue un mal cálculo de los constructores. En el tema de los trenes, entró un esquema distinto, como lo tienen en otras ciudades, trenes, que es en lugar de comprar trenes, que luego no les das mantenimiento y luego viene el deterioro y pasa lo que actualmente pasa en el Mento, que del total de trenes el 30% está estacionado, está canibalizado. Porque siempre el tema del mantenimiento se recortan los recursos. ¿Hay alguna investigación? Hubo todas las investigaciones. ¿Pero a tu persona? No, nunca hubo. Por una sencilla razón, porque yo era el secretario de Finanzas. Yo no construí ni medio ladrillo en la línea 12. Es decir, es como si al secretario de Hacienda lo quisieras acusar de las fallas en el socavón de Cuernavaca. No tiene que ver. Él asigna el presupuesto. Pero yo hice lo más difícil en la línea 12. ¿Qué fue? Conseguir la lana. Pues sí. Armar el esquema de financiamiento para que fuera posible. Ahora, tú eres un hombre cercanísimo a Marcelo Ebrard. Y tú quisiste ser jefe de gobierno. Y no se pudo. No se ha podido. Porque todavía no empieza esta administración cuando ya dicen que tú vas a ser el próximo y que estás en muy buena posición para poder ser el próximo jefe de gobierno. Que es algo que siempre has querido hacer y hacer, ¿no? Sí, pero no hay que tampoco obsesionarse en la vida. La política es así. A veces te toca, a veces no te toca. Mientras yo tenga un espacio para continuar con un desarrollo profesional, seguir participando en proyectos como el que estamos actualmente, de Morena y del presidente electo, pues yo estoy contento, estoy satisfecho. No, no, no. No es una obsesión para mí. Bueno, ¿qué tan cercano eres al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador? Bueno, a mí me distingue... Porque eres de los hombres del presidente, ¿no? Me distingue mucho. Porque eres el coordinador de la bancada de Morena, en la Cámara de Diputados. Eres muy cercano a Marcelo. Marcelo es muy cercano a Andrés Manuel. Y eres de los hombres del presidente, digamos. Pues ahí está. Mira, yo, ¿sabes cómo no lo conocí? En aquellas reuniones de las seis de la mañana de seguridad pública. Porque yo trabajaba en la policía con Marcelo. Era el director de estadística. Entonces me tocaba ser parte del reporte que él revisaba. Y la gente que le gusta el béisbol, conoce mucho de estadísticas. Le gustan las estadísticas. El béisbol es el deporte que más estadísticas maneja. Entonces a mí me le gustaba mucho el reporte que preparábamos. Desde allá viene mi relación con él. Entonces, bueno, pues tengo el privilegio de estar cerca de él. Y ahora, pues hay que estar en mucha comunicación, ¿no? Para que haya un trabajo coordinado entre lo que estamos haciendo aquí en las cámaras y lo que está haciendo el gobierno. La cámara va a ser un lugar estratégico para que se puedan concretar las promesas de campaña. ¿Lo has visto? ¿Han estado hablando recientemente? Sí. Este domingo me invitó a la gira de Nayarit, la gira de agradecimiento, y arrancó. Y estaba muy contento por la aprobación de la ley de remuneración de los servidores públicos. Porque pues era algo que prometimos. Y ya lo probamos. Y vas destruyendo mitos que se hacen. Que no, que era imposible que los salarios se ajustaran. Ahora, pues ya vamos viendo que sí se va a poder. Y ahí vamos caminando. Está contento el presidente. Él ya dijo, él ya dijo que pues mucho de lo que se había prometido no se iba a poder. Él luego corrigió la plana, corrigió la plana. No, no, no. Sí, pero primero se había dicho que debido a como le estaban entregando al país, pues que la tenían súper difícil. Y luego dijo, todo lo que prometimos lo vamos a cumplir. Pero, pues, también de dónde sale la lana. Pues tú sabes de eso. Yo estuve ahí. Y te voy a decir cómo fue. La gira de agradecimiento es, primero, para las gracias. Reencontrarse con la gente. Pero también les lleva ya lo que va a ser. O sea, a ver, tantos adultos mayores se van a beneficiar con la pensión. Tantos jóvenes vamos a becar. Tantas universidades vamos a ser aquí, en tal lugar y en tal lugar. Estos van a ser los apoyos al campo. Esto es la lista ya de los programas que empiezan a partir de 2019. Entonces, luego la gente dice, oye, pero falta esto, pero falta esto, pero falta. Entonces, ahí es donde dice, por la, hay tanta necesidad en el país, ¿no? Y por la crisis económica y social que vivimos. Dice, a ver, no vamos a alcanzar a cumplir todo lo que me están pidiendo, todo lo que me demandan. Yo creo que ningún presidente del mundo podría. Ninguno puede, pues no. Pero sí vamos a cumplir todo lo que prometimos. Y dijo, ¿y de dónde nos alcanza el presupuesto? De ahí para arriba. O sea, no hubo ningún ahí resbalón ni nada. ¿Qué dice? Pues no vamos a poder cumplir todo lo que me están pidiendo. Pero sí lo que prometimos. Ahora, este, no hemos hablado desde el día de la elección. Digo, hemos intercambiado algunos mensajes, etcétera. Tú, durante la campaña, sí tuvimos mucha relación. Ibas mucho al programa. Mucho pleito. Bueno, pues, ¿cómo son las campañas? Sí, normal. Normal. Pero, ¿así se esperaba en el triunfo? Mira, yo estaba seguro que íbamos a ganar. Íbamos a ganar por una ventaja importante. Pero me parece que yo digo, sostengo, que fue una revolución en las urnas. Por el número de personas que participó y por el número de votos que sacó Andrés Manuel López Obrador, son 30 millones. Sí, sí, sí. Es brutal. Entonces, yo creo que nadie calculaba una cosa tan grande. Y es un mensaje muy poderoso. ¿A qué hora supieron que ya? Desde la mañana, ¿no? Sabíamos que íbamos a ganar, ¿no? No, pero ¿cómo venía? Pues nos fuimos enterando. Desde la mañana, ya había una ventaja importante, ¿no? Pero, por ejemplo, estas, además, perlitas adicionales como ganar Veracruz. No, no, bueno, ganaron todo. Bueno, todos los, ¿cuántos distritos ganamos? Atlacomulco ganaron. El Estado de México, qué barba. Es una barrida espantosa. Sí, sí, sí. O sea, les iba llegando la información. ¿Tú con quién estabas, por ejemplo? Yo estaba ahí en el hotel del centro donde se preparó el lugar para recibir la conferencia y estábamos recibiendo la información. Pero mira, te voy a decir una cosa. Yo entendí el tamaño del triunfo hasta el otro día. Que a lo mejor cometo una infidencia aquí. Pero me llama el gobernador, un gobernador. Y me dice, oye, perdimos todo. O sea, perdí todo. Dice, yo, ¿cómo? Un estadio, un prista, 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 prista. Dice, no gané nada. Pero, ¿cómo? Sí, de 19, de 19 los ganó Morena. Y los municipios de tantos, tantos, y ganó las diputaciones federales y ganó las senadorías. O sea, tsunami esto. Un estado que era prista de toda la vida. Entonces dije, órale, sí, impactante. Entonces ya ves los números, 19 congresos locales, la mayoría en la Cámara de Diputados, la mayoría en la Cámara de Sanores. Digo, el mensaje es clarísimo. Sí, el mensaje es claro. Ahora, ¿para qué usar eso? Para que esas mayorías. Y las expectativas, o sea, el mensaje es muy claro y las expectativas son altísimas. Pues no queda más que cumplir. Pues sí. No queda más que cumplir. No queda más que cumplir. Así es. Ahora, ya se le subió. Bueno, dicen que ya andas de soberbio. Ah, güey. Es que me... Carlitz, Carlitz. Bueno, imagínate, a ver, el tren el que me subí, ¿no? Bueno, me eligen un lunes en la noche, un 27, creo, de agosto. Mis compañeros diputados. Que estuviste, supongo, hablando con todos. Sí. O sea, le hiciste a la talacha. No, no, pues ahí fui a hablar con ellos. Sí, no hay de otra. Me fui de gira a buscar y hablar con ellos. Sí, pues sí. Sí, hola, ¿cómo estás? ¿No? Híjano, la verdad es que tuve un consenso muy amplio. Casi el 80% votó por mí. Entonces, la verdad, fue una distinción importante. Bueno, eso fue en la noche. Entonces, ya en lo que... Vorágine. Luego, al otro día, pues ya teníamos que venir ya aquí a la Cámara. Teníamos que hacer varios trámites, informar de la conformación del grupo parlamentario. Ese mismo día me vio el presidente en la noche. Luego ya vienes al otro día, tomas protesta, el 29 a las 10 de la mañana. Y luego te preparas para la ceremonia el 1 de septiembre. Y luego ver lo de oficinas, atender a 250 compañeros, atender a los medios, a los otros grupos parlamentarios. Bueno, una vorágine tremenda. Entonces, de repente sí tenía muchas llamadas que no podía atender. Ahora, te lo digo, a ver, porque pareciera un asunto trivial, pero pues dicen que cuando llegas a la silla... No, pues yo, mira, me ha ido bien. Aprendes. Te ha ido bien. Si te ha ido bien, te ha ido mal, entiendes que esto es temporal. Si te la crees, pues estás perdido. ¿No? Si uno se lleva a sus golpes y con eso aprendes. Exacto, exacto. Porque vas aprendiendo, ¿no? No, mira, te pongo un ejemplo. Esta es la oficina que tenía Rocío Nale. Y yo aquí me voy a quedar. Muchos compañeros piensan que no, es que vamos por las oficinas del PRI. El otro día fui a verlas. Pues yo no despacharía en una oficina así. Me daría pena. ¿Por qué? Pues muy elegante y todo madera y muebles de diseñador y cuadros. Yo no aspiro a eso en la vida. Además, a mí me daría, pues, ¿cómo eres consistente con la austeridad republicana? Imagínate recibir a las organizaciones, a los compañeros. Y pensar que eso es una victoria. Para mí no representa nada. Yo aquí estoy a gusto. Perfecto. Tienes vista a los arbolitos. Te digo, ventana y baño. Ventana y baño. Si necesito reunirme con más gente, pues ahí está en la sala de juntas. Entonces, no hay que confundirse con eso. Y tienes amigos en el PRI, tienes amigos en el PAN, y tienes amigos en todo. Sí, claro. No sé si en el PRD, cuando te saliste en el 2015. Yo me salí en buenos términos, agradecido por las oportunidades que me dio el PRD, pero yo dije, el cambio está con Andrés Manuel. Y le atiné. No me equivoqué. No, no te equivocaste. Ahora, esto es una mayoría. O sea, ¿cómo van a operar o van a verdaderamente, van a construir acuerdos? ¿O les da igual porque igual tienen mayoría? No, no, a mí no me da igual. Hay que construir acuerdos, hay que escuchar, también hay que tener acuerdos razonables, ¿no? Digo, a partir de lo que cada quien representa. Por ejemplo, todo el mundo pensaba que iba a haber una guerra civil por el tema de espacios, ¿no? Nos pusimos de acuerdo. ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Qué es lo que tienes? Y nos organizamos. Lo mismo creo que va a pasar en comisiones. Y ponernos de acuerdo. Ya. Venimos a construir acuerdos, Adela. Tenemos que ser diferentes de las mayorías a las que estamos acostumbrados. Acostumbrados, porque si no es más de lo mismo, nada más. No escuchaban y no debatían. Fíjate, primera muestra el otro día.